Recordarán ustedes que hace poco Pedro Sánchez fue al intermedio de Pablo Motos a mentir a la ciudadanía. Pues nos hemos enterado de que Pedro Sánchez fue escoltado por ocho furgones con 90 agentes de policía, sin contar guardaespaldas. Según se cuenta, los del programa estaban asombrados. Incluso tuvieron que acomodar el plató de televisión para 25 agentes que entraron dentro. Todo el mundo sabe que Pedro Sánchez no puede ni pisar la calle.